Al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo me quiero a ti Y tú me vas, tanto enamorar, todas las ilusiones No hay abundas que se dejan alcanzar y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú me vas, tanto enamorar, me ganas por las noches Entre historias que en tu hogar y en el final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar